Si vas a comenzar no quiero que pares Demuéstrame que tú y yo somos iguales Hoy vine para observar lo bien que te pasé Todo lo que no pensaste Si vas a comenzar no quiero que pares Demuéstrame que tú y yo somos iguales Hoy vine para observar lo bien que a ti te sale Sigue y que pase todo lo que no pensaste Dos mensajes, quieres que pase Y yo también Mientras hablábamos te di cuenta de cuánto tú y yo nos gustábamos Nena, un poco más nos perdíamos Cada vez que a los ojos nos mirábamos y sin pena Deja que fluya y suceda lo que se venía a ver Y si empiezas a ser que es porque me quieres tener Tranquila, nadie lo tiene que saber Vacila, conmigo puedes proceder a portarte así No te detengas por miedo a lo que pueda pensar Te ve después de aquí Y cuando empieces que sea para no terminar Y es que me llama tu olor Tu piel me enreda Pasaste Mientras tú vas dejando a todos enamorados Yo aquí Intentando de que suceda lo nuestro Una vez Aunque quisiera que pasara Mami cada vez Que me cuida con tu arte Mañana Mañana